Hay una tierra con doble corazón Odia, llama y sufre al abrir dos heridas, doble dolor Ángeles locos lloren buscando a Dios Matan, vuelven Es la historia ¡Vamos! 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 ¡Perfectos! ¡Unidos! ¡Vamos! 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 Ya se levanta el río de las miradas Ya se levanta el río de las miradas Y se levanta el río de las miradas Ahora, sin miedo, con rabia, en la espera Ya se levanta el río de las miradas Ya se levanta la mañana, de la puerta a la ventana Yo lo espero, siempre, 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 siempre esperaré Y aunque apague las auroras y nos den oscuras horas Yo lo olvido, nunca, nunca olvidaré Llegaré amor, siempre, 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 siempre hablo Y no, nunca, 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 ya estén Con la vida y con rabia En la espera Siempre viviré sola En lo que estoy, Corio Lo loco del corno Lo loco del corno